hoy presentamos avaris tu eres el número uno hola mis amigos federicos estoy de vuelta porque bueno simplemente no tenía tiempo para hacer vídeos y ahora que descanso recién me acabo de levantar de la cama pues aprovecharía el día de una vez para hacer esta iba a ser esta vida de reacción este esta guerrita contra origine origin y pues vamos a darle de una vez para ver qué cosa sale ya que tengo que hacer más cosas en el día mentira a ver vamos con este indefinido qué nombre tan raro a ver arriba cada vez que se ve pues para ustedes lo que es un gordito este el oso injusto a ver defender siempre deben irle con todo lo que es ignorar la defensa nada más y es el que pueden ir otros como que sean más divertidos entre comillas no porque bueno puede ser que pierda pues en ganas por suerte pero como no le meto dinero al juego no puedo ir con cohetes que son de suerte ya algún día de esa cosa me refiero a jugar con suerte porque dinero no creo que le metan ningún en ningún momento y acá tienen tres colores a ver para escoger viento fuego y agua y los tres son tanques son brusers bueno excepto el primero porque su por nada más no lo seguro si son brusers a ver tienes viento que pone escudos racán que es el looker y el otro que va a meter también su look así que ya no importa vamos a darle con a ver si armonia algo de daño como se hará ver tal vez y algo de curas como chasun chachun ya vamos a darle a ver a ver qué haces ya que raro que no hizo prox el teo ese porque siempre cae el combo de esos tipos es hacer el que teomars vaya primero con su rupee defensa luego sigue el el tipejo este del conejo donde le da el segundo turno y teomars termina de matar a alguien ese es el clásico combo de ellos y no digo ya ven ya se está bajando mi a ver con tal que no lo pegues al hago este tipo pega fuerte con tal que no le pegues al frankie no tranquilo y ahora y ahorra qué hago me voy a matar a purgo el panamás este tipo a ver esto no ya pues aunque sea ya esto tendría no lo curo o no lo curo si por supuesto tengo que curarle como que no rectamente a ver no 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 joder la gran albeque hago acá los tekniers por favor no Que ahora no me deja matar a puro golpe Ese tipo Tengo que matar una vez Baboso Esta que le curó, le está curando Le está dando turnos Ya que ahora el temor va a ser 2 vs 1 seguramente Mirabe, mirabe, mirabe Las tonterías que hace este tipo Despierta Ya, pon esto para que Tengas poco más de sustain No, no Estonea Estonea, maldita sea Cúrate Sácate eso Este mal Estonea por la santísima Necesito un maldito stun Ya, gracias al final No, no te mueras Maldita sea Perdí a un munculito Y a ver acá Ya, no hagas progue Siempre haces progue el desgraciado Pero igual acá los dos son más lentos que yo Así que por los puros voy a hacer esto Demonios Seguí a esta tipa con su escudo A ver Bien, no importa Y acá Maldita sea Sigue insistiendo que Seara es la mejor Dota del juego ¿Por qué me harán esto? ¿Y chasún? Que se mueran nada pues Bueno, mete No sé qué demonios tienes Así a la Lamentablemente no me salen runas Au No me salen runas Como se llama Violent Para Para, 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 para Ah, demonios se va ahí Y ahora ¿Qué hago acá? ¿Qué hago aquí? Ya, ya se va No me salen runas Byron para ponerle mejor Runas a ese tipo No Oh, demonios Prog, 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 prog Tú no Maldito engendro Ya bueno, pero Ah, he perdido Ah, maldita sea Con los prox Bueno, ese guardito Del El molón siempre me causa Dolor de cabeza A ver acá Qué rara defensa No me gusta Este Y ese está más bonito Cada vez que veo un guadón Matarlo de una vez No pierdan el tiempo Y acá abajo Vamos a ver qué se puede hacer acá Este Y este Y un curador Curador ¿O no? No hace más que Perdía Algo un culo Demonios A ver Alguien quiere más Bugs Ataque No, 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 no O sí ¿Sí o no? Ya solamente para hacer tonterías Vamos a ir a ¿Dónde estás? Vamos a llevar a Colin A ver Ah, que la fuerza me acompañe A ver, a ver Bien, no sea No más que no es tan rápido Acá Como siempre Tienen que matar este A menos que tenga defensa No Tío Mars No lo hagas, eh No lo hagas Ok Ey, tienes que que no lo hagas Ya, a ver Resetea Bien, gracias Ya Nada, Brox Necesito darle un par de golpes Y está muerto el tipo ese Ey Muerto Bien, listo Ven, es así como pueden Contrarrestar a este equipo De Chasun Guadán Y Teomar Porque si no Nunca van a tener que matarlos Ey, están saliendo muchos Emperados de los rayos Por cierto salió un A ver, ¿qué es este? Déjame atacarle Uh, el de Ese tipo me gusta Porque ignora la defensa Pero no me sale nada todavía De un monstruo bonito Estoy ahorrando para las piernas A ver qué cosa me sale Pero bueno Para eso todavía falta un montón Porque Ninguna de las rotaciones Me está gustando hasta el momento Ya, chao, lárgate A ver Sigamos Ya Sigo yo, supongo, ¿no? Sí Y ahora no me digas Que el tipo este del Ay, a este pensé lo con su tontería No me digas Que el tipo este de Laika me va Ouch Ey, dejen en paz a mi colín Sí, tengo que curarle Porque no sé que se vaya a morir A ver Rómate Pero Ponlele el lupes Ponle la lentejeada Au Bájale el ataque Ey ¿Qué demonios? Resisten No No seas pendejo No seas pendejo Ya, acá te voy a matar a ti Mientras Ouch Este tipo va a revivir Necesito que Colín se apresure Porque si no Laika va a matarlo Ya, revivir tu tontería No vas a ver Aquí ya creo que perdí Porque A ver Necesito matar una vez a Laika Róbale Ya Muero todo Bien Sácate eso Bien Colín está haciendo un buen trabajo aquí Por el momento Dejan a mi pájaro en paz Ey Es como si supieran que es el único El único curador que tengo, ¿no? Curioso Ey Ya este tipo va a hacer mi procs Hasta que haga su revivia seguramente Deja a mi Colín en paz A ver Jeje Le vamos a poner el Ataque Rompeataque Nada procs Ouch A ver Perrito Aunque hubiese llevado aquí, ¿no? Al Averis Ahora que me Ahora que lo pienso Pero no Róbale Duérmete No No Averis hubiese sido mejor acá Porque, pues No, este perro No lo hubiese Revivido a Laika No, acá yo lo voy a revivir creo ya Si no me equivoco A ver Aunque para los puros le hago eso Porque No Todavía no Qué raro Necesito matar a este tipo Antes que revivia Mejor Ya listo Vérgate Jeje Al parecer le ganamos con el equipo Farmer Bueno, solamente con el Che Colín Porque El tipo este del Chilin Bueno, Chilin fue Farmer Porque salió en En el Salón de los Héroes Pero Busa no es obviamente Farmer Porque es un At-5 Un At-5 Ah, qué sueño tengo A ver Qué sueño tengo ¿Qué hora es? Así Las 10 de la mañana Tengo sueño todavía Bueno, es que yo quería dormir Hasta las 11 de la mañana Pues Como siempre me levanto A las 5 y 40 de la mañana Para ir a trabajar Me levanté Creo que a la Como la vi tantos Algo así Ya Apuros una vez Que no tengo todo el día Ven, inclusive A veces Sin rompedefensas También pueden ganar Solamente tienen que asegurarse De que su Porno No buena Nada más Y Chilin Pues pueden ponerle Como quieran Pueden ponerle Vampire Vampire Algunas veces Le ponen Despear También Esto que lo ponen Yo lo tengo Cerroto Nada más Aunque pueden ponerle Pues Swift O si no Violent Ya Por último Le tengo Un más uno A ver Este de aquí Uh Por luz Y otro perro Ese que reí Interesante A ver este Ah Está aburrido Este Charlie Brown A ver Ah No Este por último Uh Un Justin de luz No, mejor me gusta el acá Tiene más cositas de luz Y aquí Acá también hubiese sido bueno El Este tipo Este Que esto como de aquí Pero se me murieron Mis Mis ayudantes ¿Y ahora qué hago? Ja, 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 ja Ah Ya Voy a probar algo Bueno Que ese tiempo no siga A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A este Ahora necesito Fuegos Necesariamente necesito Fuegos aquí A ver A A A ti Tal vez Y alguien que cure ¿No? Porque no tengo cura aquí ¿Chasú? ¿O quién? Sí, porque no puedo llevar más aguas 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 No, viento tengo que llevar Ya, pues no importa Chasú Aunque no tengo rompe defensa ¿No? Pero bueno Intentaré Meterle slow A ese tipo Ya acá Tengo Aunque sería muy claramente Hacerle Esto de aquí ¿No? Porque Espero que ese tipo No tenga defensa Matarlo una vez Y pues Espera nada más A que mate al Jägger Pero No Mejor no voy a hacer eso Voy a ir Perro contra perro Perrito contra perrito Y aquí ¿Quién falta? A ver Así que te gusta Irle Resistencia ¿No? Bueno Vamos a ir a alguien Que no le importa La resistencia Pues A ti Casi nunca Te utilizo a ti Porque necesito Que te buffe Maldita reina Me saliste ese tanto Y nunca Te utilizo Acá en Guild Wars A ver Vamos a ver Aquí Ya Testonido Tal vez A ver Laika Muévete Maldito Necesito Ey Uy Que penita No le puedo romper La defensa Que penita A ver Slow Ya gracias Oh oh Pero tiene Estrody Necesito apurarme Necesito poner El slow Este de aquí Gracias Ah no le ocurres ¿Para qué le quiero poner Glancing si no? No le importa Glancing ese tipo A ver Uno dos No Ya ¿A qué va a hacer? A ver No Bien Pero ahora Lo va a revivir El Illadriel Desonédate No Rayos No pensé Que el panda Tenía este Destroy ahí Ahí si me Me descontroló todo A ver Estonéate Bien Pog Ya por favor Wow Necesito un doble Golpe aquí Ah Al fin Wow Me hiciste una Y ahora vamos con laika Estonéate No Ey Allá Está pegando fuertecito Esa laika Ya tiene ya pues Bien Ya tiene un muertito Ya que es el ¿Cómo se llama? Bueno el mismo El Ladriel Chau Ya por favor Ey Deja de ser pro Estonéalo No No Chasun no 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 Deja de ser Tanto pro Maldito Bájale la Velocidad Bien Aunque por apuro Porque ya se va a limpiar El tipo este Ya se va a limpiar A ver No Estonéate Métale venenos Rayos Aunque por apuro Le voy a meter venenos Porque ya se va a limpiar Pues el tipejo este Ya ve Estonéalo No No Por favor Wagn no Ni se te ocurra Ey Menos mal Aunque dudo mucho Que le ataque ¿No? Dudo mucho Que el panda ataque Al de Agua Se va la vida Del pandita Del pandita Digo No creo Que el ataque De verdad Dudo mucho Ajá Dudo mucho Que el atacar Ya hace rato Era para que Las tonedas Muerte Ey veneno De verdad Debe modificar Su Su segundo ataque Del tipo este Ya que No hace nada De verdad Oh demonios ¿Qué? Resistencia A ver Necesito Por favor Hacer triple Golpe Y matar Una vez Este tipo Vamos En cámara lenta Uno Dos Y tres Triple Ya Branding Dos Tres Es así Es así Como perro Contra perro Termina perdiendo Osumari Oye ¿Qué le pasó A este tipo? Oh no Se va a morir A mi Muérete 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 Así que perrito Contra perrito ¿No? ¿Quién es el mejor Perro Ahora? A ver Ya soy el perro Soy el perro El perro malo ¿Crees que te vas a salir Con la tuya Sin permiso ¿Quién es el mejor Perro? A ver ¿Llegas o no llegas? No Mejor no No llegas ¿O sí? No Mejor no Yo soy el perro Estanuelo Así que te gusta Paj 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 Resistencia ¿No? Ahí está pues Listo Primera vez que gano Con la reina Creo Bueno hace tiempo Que no la utilizo Pero El más importante Ahí fue el perrito De agua Que es muy importante Y eso que no lo tengo Full esquileado Le falta la segunda Todavía Y ya vámonos Rápidamente Con uno que tengo Que hacer Pues la RTA Del día A ver si Gano o pierdo Me violan O no me violan Esa vez me está Reventando la pantalla Porque todos los tipos Hacían dos turnos Cada turno Y ya Cada vez cuando hacen eso Yo solamente Me voy Me retiro No tengo nada Que hacer ahí Prefiero evitar Mi ¿Qué carajo? Prefiero evitar El dolor de cabeza ¿Qué va a hacer? A ver ¿Qué va a hacer? Atena No sé A ver Ah Clip vas a hacer Ya sabía Ya A ver A ver A ver A ver Odio con hacen clip A ver ¿Qué hago aquí? Ya No 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 Ya Remonio Sofre Acá Voy a perder acá Porque si Bastet Va primero El lucha Me va a matar A todos Creo Así que Y tampoco Quiero que me Ya pues No me queda otra No me queda otra A ver Resistencia Para que aguante Las bombas Para que resista El strip De 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 A ver Si Si Por supuesto A ver Eh Se ahora va a matar Seguramente Al ropedefensa Que es Como se llama Esta tipa Etna Ouch O va a matar A mejor al mono Y Y Supuestamente Dónde está mi resistencia Ahí Eh Y la resistencia Maldita sea Ya A ver Es hora del contraataque Vermanse Malditos Ey Pero Necesito matarte A A ti Están Que esa basura Ouch Oh oh A ver Sigo insistiendo Que para Mejor aquí Al Eh Sonea No Se murió Ah Menos mal Sigo insistiendo Que para Estoneate Maldita sea Estoneate Estoneate Bien A ver El comeback El comeback Is real El comeback Is real Motherfuckers Así que te gusta No Va a ser Sustir Ya No Ya Ríndete Puede ser Ríndete No Chao ¿Me curo No me curo No Todavía no Porque creo que Tía tiene su Por favor Duerme a Tía Nita ¿Ya? Duérmela Bien Y Te mueres ¿Qué va a hacer Marita? A ver ¿Qué va a hacer Mi pelotuda? Listo Así de fácil El comeback Is real Gané No tengo más que hacer Nos vemos en la próxima Allá La invocada Bueno Voy a gastar Un scrollito Nada más Tengo 40 exactamente A gasto Sí Vamos a gastar Una de acá A ver Por favor Ilumíneme Por la ganada No Qué asco A ver qué sale ¿Qué es este tipo? Este es para fusión Nada más Si no me equivoco Ya Ninguno de los infiernos Sirve Así que no pierdan el tiempo Ya solamente sirve para fusión Que es de Katarina A ver A Miquel No Ni siquiera para skill ups Ya tengo a Delfo Y esquiliada Bueno Nos vemos en la próxima aventura Amiguitos Dejen su like Su compartida Y todas esas porquerías Que saben hacer Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy No 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 No